Nunca nos olvidemos cuán grande es el potencial que Dios nos pone en nuestras manos. Me gusta lo que dice la Biblia cuando el apóstol Pablo decía Por lo demás, hermanos míos, fortalezos en el Señor y en el poder de su fuerza. El poder está en nosotros a través de que su poder se perfecciona en nuestras debilidades. No importando lo que hablemos, no importando cuántas personas en nuestra vida traten de que nos marquen, quizás nos marquen con una palabra de desánimo, con una palabra de tristeza, con una palabra de desprecio, hasta con palabras de odio y de rencor. Pero hay una expresión que quiero que te lleves en tu corazón. Fiel es el que llama al cual también irá. Y se levantarán contra ti, dice la palabra, pero no te van a vencer. Es promesa del Padre que no importa quién esté y quién deje de estar. Lo importante es que el Padre siempre está para ti. Por eso es que me gusta hablar de esta palabra, hablar del Dios que te ama, del Dios que te restaura, del Dios que te levanta, del Dios que da nuevas fuerzas. Por eso el salmista no se equivocaba cuando tenía que aclamar a gran voz diciendo Oh Jehová, cuántos han multiplicado mis enemigos. Muchos son los que se levantan contra mí. Pero él tuvo que decir la segunda parte, porque en Dios la segunda parte siempre es mejor. Cuando decía, más tú Jehová, eres mi escudo, mi gloria y quien levanta mi cabeza. Él te levantará en el día de más dolor, en el día de más sufrimiento y te llevará a puerto seguro, porque de su mano nadie te va a sacar. Dios te bendiga y Dios te guarda.